Giovanni Acuña es el denunciante de este jueves. La preocupación que tiene este ciudadano son las platinas que están en los puentes sobre el río Gilguero y el río San Isidro aquí en Pérez Celedón, que están ocasionando algunos accidentes para los que conducen motos y también en bicicletas, como lo fue el hijo de nuestro denunciante de esta semana. Hubo un accidente en ese puente en el cual se vio involucrado mi hijo. Mi hijo venía en la bicicleta, se montó en esa platina y se metió entre la grieta que hay ahí. Aparentemente lo recibió un carro donde él va para el suelo y estuvo como alrededor de seis, siete horas casi inconsciente sin saber de lo que estaba pasando. Ellos se reclaman la situación y hasta contactaron al Conavi. ¿Cuál es la respuesta de este organismo estatal? Conavi dice que el puente está en perfecto estado, o sea que eso no tiene que ver nada. ¿Cómo va a ser posible si la platina hay una más alta que la otra? Si usted va en carro, en el carro se siente, cuando usted se quita, se monta en el carro, se quita totalmente. Entonces lo que queremos es denunciar esto, que alguien diga algo, o sea que alguien salga, alguien responsable, el Conavi, la municipalidad, no sé quién, pero alguien tiene que decirnos, darnos una respuesta, porque desde hace días estamos oyendo que accidentes van, accidentes vienen y nadie dice nada. Cuando llueve, estas platinas se vuelven más resbalosas. En moto y en bicicleta, mire vea, yo he estado en estos días ahí, haciendo unas vueltas en un negocio por ahí cerca y cayó un señor en una moto, que el señor que venía atrás de él, si no frena, es más grande la tragedia. Entonces aquí hay que hacer algo, ¿cómo es posible que digan que está bien si sabemos que está mal? Y esta es una ruta nacional y no hay que olvidarlo. Es ruta nacional, lógico que es el Conavi, pero el Conavi lo que dice es que el puente está bien y lamentablemente no está bien. Así que tomamos a la conciencia del Conavi y de todos a ver qué hacemos. No vamos a ir a hacer un movimiento innecesario, pero sí necesitamos que dejar de ver esas tragedias ahí. Se pusieron los semáforos, se evitaron un montón de accidentes, pero sigue el puente dándonos ese problema. Buscaremos una respuesta sobre esta preocupación que exponen en la sección de SN Sur Noticias de usted denuncia. Recuerde, por cierto, los contactos 2772-1414 y prensa arroba tvsur.co.cr. La próxima semana otra denuncia.